Nos citamos con Constantino Molina en su bar poético favorito de Albacete, uno de los muchos lugares donde se relaja y deja que las ideas fluyan a la hora de unir versos. Y no son unos versos cualquiera, son los mejores de España. Y es que Constantino acaba de ser reconocido con el Premio Nacional de Literatura en la modalidad de poesía joven con su primer libro, Las ramas del azar. Una contraposición al pensamiento postmoderno, de tanto pensamiento aglutinado, atomizado, que nos confunde un poco, no sabemos a dónde vamos, y dejar un poco en la esencia y mirar un poco a lo esencial que me llevó a mirar a la naturaleza. Este libro ya fue galardonado con el Premio Internacional Adonais y a pesar de ello Constantino asegura que no esperaba recibir el reconocimiento nacional. De hecho, aún no sabe cómo va a gastar los 20.000 euros del premio. Y si ganar premios de esta magnitud es complicado, más complicado es poder vivir de la poesía. La poesía siempre ha sido algo muy minoritario y que no se ha vendido ni antes ni ahora y creo que el futuro va a seguir igual, no es algo que vaya a dar un sustento. Y es que este poeta albaceteño dedica a los versos el poco tiempo libre que le deja su trabajo en un supermercado. Vivir de la poesía es algo casi imposible para cualquier escritor, algo que podría cambiar si hubiera un mayor interés por los lectores. Creo que cada uno de nosotros, los que hasta ahora no se han acercado a la poesía de momento, tienen su autor que les va a gustar y se van a reconocer en él y les va a enganchar a la lectura de la poesía. Creo que es más una cosa de romper la barrera y empezar a leer poesía. Constantino continúa escribiendo y publicando. La semana pasada vio a la luz su segunda obra, Silbando un eco extraño, que ya ha sido también reconocido con el Premio Alfons de Magnanim. Pero a pesar de los premios para este joven poeta, esto es solo un camino de aprendizaje.